...largó con 32 en la pincel, por favor. ¿Por la gente cuánto larga la pincel? ¿Qué hace acá? ¿Vos desprezco? Antes que tú se veste, le pides el tiempo de la categoría Belice. En la primera ciudad de Sacrificación marca el tiempo de esta categoría. Venga, vamos a su público.